vamos con tres noticias importantes de los cracks del psg empezamos por la primera el arranque del parís saint germain en la temporada 2022-23 ha sido demoledor tres goleadas en las primeras tres fechas de la ligue 1 con 17 goles a favor una auténtica bestialidad y entre esos dos se fueron obras del tridente mágico en ataque conformado por lionel messi neymar y kilian mbappé así van camino a superar a un impresionante récord goleador de la historia en la 2015-16 delantera del barcelona conformada también por la pulga el brasileño y por luís sales en lugar del francés podrán cinco goles de neymar 4 de mbappé y 3 de messi hacen los 12 que ya suma el tridente de la ligue 1 a esto hay que sumarle dos más del brasileño y uno de la pulga en el 4-0 de la supercopa de francia ante nantes es decir el tridente lleva 15 goles en apenas cuatro partidos de temporada y eso que en la primera jornada el francés estuvo ausente por una molestia los goleadores del parís saint germain mantiene un comienzo soñado y hacen temblar el récord de la msn en barcelona en barcelona messi neymar y suárez conformaron la temida delantera que se conoció como msn durante la temporada 2015-16 llevaron su conexión al máximo y sumando los goles de los tres futbolistas sudamericanos en todas las competencias alcanzaron la estremecedora cifra de 131 tantos incluidos los 78 en la liga de españa y 62 en partidos disputados si proyectamos el rendimiento del tridente del parís saint germain sólo contando duelos de la ligue 1 los delanteros podrían llegar a conseguir un total de 152 goles esto superaría holgadamente la marca de la msn y contar aquellos que podrían marcar en champions league o la copa de francia será el fin de este impresionante récord por tanto esta es la marca que podrían superar el tridente del parís saint germain vamos ahora a hablar de otro de los cracks del psg en esta su segunda temporada en el equipo parecino de sergio ramos y el giro inesperado que ha dado el central en esta temporada tras largos meses muy complicado por culpa de las lesiones prácticamente desde que se fue el real madrid sergio ramos vuelve a sonreír el central sevillano disfruta ya de su segunda etapa en el parís saint germain equipo con el que el pasado curso tan solo pudo jugar 13 partidos oficiales nueve de ellos como titular pero en lo que va de temporada el zaguero español lleva pleno de titularidades ha disputado cuatro encuentros y hasta consiguió ver portería en la final de la supercopa de francia primer título del presente curso para el parís saint germain tal es la mejora de ramos que según señala marca el de camas se ha puesto como objetivo convencer a luis enrique de que su estado de forma es idóneo para poder regresar a la selección española con la que quiere jugar el próximo mundial de catar que arranca en noviembre siempre según el citado medio el jugador sevillano quiere hacer todo lo posible para ganarse la confianza de luis enrique después de casi un año y medio de ausencia en las convocatorias de la roja ya que su último partido con españa fue ante kosovo el 31 de marzo de 2021 por tanto ramos que incluso piensa en el mundial de catar vamos a hablar ahora de otro español del equipo parisino que parece que tiene destino lejos de parís el medio español ander herrera de 33 años ha rescindido el contrato que le unía con el parís saint germain hasta 2024 y se prepara para firmar por el club tiene catapulto el atlético de bilbao informó hoy la web del equipo según el rotativo herrera y los dirigentes parisinos han llegado a un encuentro económico sobre los dos años que le restan de contrato que no cobrará integralmente el también ex jugador del zaragoza no entraba dentro de los planes del entrenador del parís saint germain christoph galtier quien lo había apartado de los entrenamientos con el grupo y lo había dejado fuera de la gira de pretemporada en japón herrera dos veces internacional con españa militaba en el cuadro capitalino desde 2019 cuando llegó procedente del manchester united en parís el jugador vasco jugó 95 encuentros en los que anotó seis goles y dado otras tantas asistencias